Hóspita La Paz presenta Un par de sujetos robaron el vehículo De un joven con la fachada de querer comprarlo Lo citaron en la colonia Chipitlán de Cuernavaca, Morelos Y cuando el dueño se negó Al hurto, le dispararon Lamentablemente, la víctima perdió la vida Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Muchísimas gracias por estar con nosotros Los invito a que se queden porque tenemos toda la información Y todo lo que se generó durante el fin de semana Ya es lunes, lunes 16 de enero No quiero iniciar sin antes recomendarlo Y usted sabe que nos siga en todas nuestras redes sociales Televín MX Ahí podemos estar en contacto Así también que siga la programación que tenemos Preparada para usted de lunes a sábado Nuestra página www.televín.com.mx Comunique a los teléfonos que están apareciendo en pantalla Recuerde que queremos que ustedes sean nuestros ojos Y nosotros sean tu voz Estamos transmitiendo completamente en vivo Desde los estudios de Televín Noticias Vámonos de lleno con la información Con la presencia de la gobernadora Lorena Cuellar Esta mañana se dio a conocer que Ramón Celaya Gamboa Es el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Allá en Tlaxcala Sea un honor y un privilegio ser policía Y hagamos de la institución y de la carrera policial La mejor de nuestro estado Y siempre el honor y la dicha de ser policía Muchas gracias Con una inversión de 7 millones de pesos Esta mañana el presidente municipal de San Andrés Cholula Edmundo Tlategui Hizo entrega del adoquinamiento y mejoramiento de guarniciones A la cuenta de 3 Y decimos 1, 2, 3 Brindemos un fuerte aplauso Pues es de esta manera Que ha quedado formalmente inaugurado Esta obra de adoquinamiento Desde este domingo Ya no podrán exhibirse en tiendas Las cajetillas de cigarro Aquí la información A partir de este domingo En el país queda prohibido el consumo del tabaco En cualquier espacio público Como patios, terrazas, balcones Parques de diversiones Áreas de juegos Plazas comerciales Lugares de consumo de alimentos O bebidas Entre otros Lo anterior forma parte de la reforma A la ley general para el control del tabaco Que fue modificada a finales del 2022 De esta manera Queda prohibido exhibir las cajetillas de cigarros En los mostradores de tiendas Y otros puntos de venta La nueva modificación Establece en el artículo 33 Que los puntos de venta De todo el país No podrán mostrar directa O indirectamente Los productos elaborados con tabaco El reglamento describe Como exhibición directa La colocación de los productos de tabaco A través de estantes Mostradores o exhibidores Donde el consumidor Pueda observarlos Y tomarlos directamente Al respecto El presidente De la Cámara Nacional De la Industria Restaurantera Carlos Asomoza Informó que en el estado de Puebla Hasta 18 mil negocios Se verán afectados Por la ley general Para el control del tabaco Anunció que en la entidad Algunos dueños de restaurantes Podrían recurrir A amparos por la medida Se determinará En las próximas horas Esta situación Pero algunos empresarios Seguramente se ampararán Contra la medida A nivel nacional Serán 180 mil Los negocios Que resultarían afectados Cambiando de tema El presidente municipal Eduardo Rivera Inaugura El arranque de obra En la 5B Sur Que abarca Desde el Boulevard 5 de Mayo Y Boulevard Margaritas En la colonia Villa Encantada Y tendrá una inversión De 24.2 millones de pesos La vialidad Va a costar 24.2 millones de pesos Esta vialidad Que estamos arrancando De la 5B Sur Desde el Boulevard 5 de Mayo Hasta Margaritas Va a medir Prácticamente Lo que denominamos 38.6 calles Es decir 26 mil metros cuadrados Con una inversión Repito De 24.2 millones de pesos Vamos a ir Un breve corte comercial No se mueva Porque aún tenemos Mucha información Recuerda que estamos Completamente en vivo Déjanos tus comentarios Los estamos leyendo Y muy importante Ayúdenos Ayúdenos a compartir Ya regresamos Con más aquí A Televino Noticias A Televino Noticias A Televino Noticias La familia La Paz Te brinda servicios médicos Y hospitalarios Oportunos Éticos Y profesionales En un entorno De confort Ofreciendo un servicio Integral Con profesionales De la salud Nuestros valores Institucionales Aplicándolos Día a día Y ofreciendo Un servicio Personalizado Con nuestro concepto HospiComfort Todo es posible En La Paz 55 años De experiencia Nuestros servicios Urgencias Laboratorio Resonancia magnética Tomografía Ultrasonido Rayos X Check-ups Paquetes Cirugía Cirugía ambulatoria Terapia intensiva Terapia intensiva neonatal Área de parto humanizado Hospitalización Nutrición Búscanos en Facebook Hospital La Paz O nuestra página www.hospitalapaz.com Ya regresamos con más Vámonos con el video viral No necesita Que nadie la cuide Una mujer Sometió Y detuvo A su propio asaltante Luego de forcejear con él En Yecapixtla, Morelos Finalmente El ladrón Fue entregado A la policía Inicia la temporada De La Candelaria En Izúcar de Matamoros Aquí la información Este lunes Este lunes da inicio La venta de temporada De La Candelaria En el municipio De Izúcar de Matamoros Donde alrededor De 80 comerciantes En el Boulevard Revolución Ofrecerán diversos Productos para vestir A los niños Dios Con motivo De esta festividad Próxima A celebrarse El 2 de febrero La venta de temporada De La Candelaria 2023 Iniciará este lunes 16 de enero Y concluirá El sábado 4 de febrero De 2023 Con horario De 9 de la mañana A 9 de la noche Así lo informó El director de Abasto Comercio y Vía Pública De Izúcar de Matamoros Frank Isidoro Ortega El funcionario Detalló que establece Que el costo Por metro lineal Que deberá pagar Cada comerciante De temporada Será de 100 pesos Pero deberán Colocar estructuras Lones o manteados Que den buena imagen Bajo la temática De venta de temporada De La Candelaria 2023 Además Habrá servicio De transporte Gratuito Los días 29 al 31 de enero Así como el 1 de febrero Expresó Que en caso De que los comerciantes Dedicados a elaboración Y venta de alimentos Se les asignará Un espacio separado A los de temporada Pero en ambos casos Deberán aplicar Los protocolos sanitarios Para la población Aseguran artículos Prohibidos En penales de Puebla La información Es de mi compañero Emanuel Rojas Agentes De la Policía Estatal De Custodios Aseguraron 233 artículos Prohibidos Al interior Del penal Puebla Y del centro Penitenciario De Huejo Tzingo Durante un operativo De revisión A diversas áreas Del penal De Puebla Fueron asegurados 84 artefactos Prohibidos Como cargadores Cables USB Objetos punzocortantes Y artículos Empleados Presuntamente Para el consumo De sustancias Ilícitas Asimismo Fueron decomisados 4.29 gramos De una sustancia Granulada Con las características Del cristal Mientras que En el centro Penitenciario De Huejo Tzingo Los agentes Hallaron 149 artículos Tales como Cargadores Audífonos Teléfonos Celulares Y reproductores DVD Entre otros De igual forma Aseguraron 127 gramos De aparente Marihuana Y 29 gramos De una sustancia Granulada Con las características Del cristal Vamos a ir Un breve corte comercial No se mueva Ya regresamos Con más En Instituto de Gante Hoy más que nunca Estamos comprometidos Con la enseñanza De calidad Para cada uno De nuestros alumnos Y estamos abiertos A todas las posibilidades De enseñanza Que nos requieren Los cambios Constantes De la actualidad Somos una institución Educativa Con mentalidad Positiva Eficiente Innovadora Y de propuesta Contamos con un equipo De profesores capacitados En cada una De las áreas De kinder Primaria Y secundaria Que logran transmitir El conocimiento Y los valores Herramientas Que son indispensables En la vida De los estudiantes Nuestro instituto Es socialmente responsable Y es por ello Que en estos tiempos Cumplimos una a una Las medidas de salud Para cuidar De nuestros colaboradores Nuestro alumnado Y por ende Las familias De cada uno De ellos Instituto de Gante Avenida Reforma Sur Cinco mil Quinientos siete Teléfono Doscientos veintidós Dos treinta Diez cero tres Y doscientos veintidós Seis ochenta y ocho Cincuenta y cinco ochenta Instituto de Gante Más de cuarenta años Formando a los Profesionistas del futuro Todas las noches Las noticias A fondo Y la información La libertad de opinar Y la pluralidad Acontecimientos Que marcan El día a día Soy Luis Cova Acompáñame De lunes a viernes Siete de la noche En TN Noticias A través de Televín Vin Producciones ¿Quiénes somos? Vin Producciones Es una empresa fundada En Puebla Puebla Nuestra visión Ser una plataforma De streaming Líder en Latinoamérica Nuestra misión Ofrecer al público Una programación Y contenidos De calidad A través de nuestra Estación de radio Televisión Y servicio de streaming Como un medio De comunicación Que genere credibilidad Nuestros valores Honestidad Compromiso Diligencia Transparencia Y creatividad Déjenos saber Sus necesidades Para hacerle Un traje a la medida Vin Producciones Véngase para acá Véngase para acá Aquí atrás Véngase 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 Deja la camina Deja la camina Su madre Vámonos Tranquilo Vámonos Tranquilo 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 es la camina Ya regresamos Con más En noticias No muy amables Un hombre De 25 años Aproximadamente Fue hallado Sin vida La mañana De este domingo En la junta Auxiliar De San Pedro Acoquiaco De Tehuacán Varias partes De su cuerpo Presentaban Quemaduras Y estaba Atado De pies Y manos Bueno y antes De despedirnos A partir de ayer Domingo En todo el país Quedó prohibido El consumo De tabaco En cualquier espacio Público Como patios Terrazas Balcones Parques de diversiones Áreas de juegos Plazas comerciales Lugares de consumo De alimentos Y bebidas Entre otros Y muchos se preguntan También qué pasó Con el cigarro eléctrico Que si será una opción También el cigarro eléctrico Está prohibido Varios restauranteros Se han pronunciado En contra De esta nueva ley Que entra En México Ya quedó bien informado Muchísimas gracias Por haberme acompañado Recuerde que mañana Mañana tenemos una cita Aquí en punto De las 7 de la noche No me quiero despedir Sin antes recomendarle Usted sabe Que nos siga En todas nuestras redes sociales Televinemx Así también Que siga la programación Que tenemos Preparada para usted De lunes a sábado Nuestra página www.televin.com.mx Comuníquese A los teléfonos Que están apareciendo En pantalla Recuerden que queremos Que ustedes sean Nuestros ojos Y nosotros Ser tu voz Soy Luis Cova Que tenga una excelente noche Pero sobre todo Cuídese mucho No me quiero despedir No me quiero despedir No me quiero despedir No me quiero despedir No me quiero despedir